Vaya Rafa, aquí estamos, es la oportunidad de que hable seguro de los panas, de la luz de mayo, de tus ideas, siempre presenta un mundo mejor en la cruz, ok Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy Y no me digan que no, porque con ello estoy, donde quiera que voy Yo vine de los manglares, donde crece la seda, para mí en esos lugares, solo hay felicidad Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy Búsquenme los arrabales, que abundan por la ciudad Para mí en esos lugares, solo hay felicidad Orgullo no va conmigo, donde quiera que yo voy En cada pobre un amigo, a ese la mano le doy Agüita de ajonjolí, para los pobres soy, para los pobres soy Y no me digan que no, porque con ello estoy, donde quiera que yo voy Con los pobres estoy, donde quiera que voy Como dijera Martín, con los pobres del mundo, mi suerte echaré Y con ellos voy Con los pobres estoy, donde quiera que voy Para ti mi canción, con gusto a rebelión, repica el calor Con los pobres estoy, donde quiera que voy Barrio, guetos y favelas, abunda la gente buena, compartiendo amor Con los pobres estoy, donde quiera que voy Si me quieres encontrar, búscame allá Que allá estaré, tomando ron y hablando de revolución El maqui de la percusión, Frank Genard ¡Ay, hombre! Con los pobres estoy, donde quiera que voy La gente de Marín, el 23, búscame allá, que allá estaré Con los pobres estoy, donde quiera que voy Para Cali, Robles y Juanchito, Colombia presenta en mi inspiración de corazón Óyeme bien, con los pobres del planeta, donde quiera que voy A la hora que me llamen voy A la hora que me llamen voy, donde quiera que voy Homenaje patita de Salsafón, donde quiera que voy Pintando de esperanza un corazón, donde quiera que voy Pintando de esperanza un corazón, donde quiera que voy Para Cali, носiga patita de Salsafón, donde quiera que voy ¡Gracias!